Música Yo tuve dos etapas, cuando veía jugaba al ajedrez y claro, me dediqué a mi profesión y un poco lo dejé de lado al ajedrez cuando me apareció la ceguera, como un buen amigo del ajedrez se volvió a acercar a mí Música Para el ajedrecista, el ajedrez no es un pasatiempo, sino que es una pasión y además de ser una pasión, es un idioma, es un lenguaje que te vincula con el otro Estableces vínculos con las personas, gracias al ajedrez y eso es lo que tiene de maravilloso y entonces al conocerse, se dan cuenta de que no son tan distintos y entonces como que todos, en definitiva, la hermandad que hay entre toda la humanidad de que somos más parecidos de lo que estamos dispuestos a reconocer es un puente, es un puente que se teja, que une personas, pueblos, épocas Música Como nosotros no vemos, nosotros tenemos que construir la imagen mental del tablero y de las piezas a partir de lo táctil Entonces yo un poco le mostraba que tocara mucho las piezas y el tablero para poderse ubicar Uno de los grandes problemas es ubicar las piezas, al no verlas, dónde están las piezas Entonces como hay coordenadas, se usa el sistema algebraico que está difundido mundialmente y entonces a partir de las coordenadas ubicamos dónde están las piezas Entonces lo que yo le enseñaba era, bueno, ubicarse con el sistema algebraico la ubicación de las piezas Esta columna se llama A, entonces en braille tiene una A Después tenés, esta columna es B y en braille tiene una B Y como las filas tienen número, bueno, tenés el número 1, el número 2, el número 3 y así Sí, en braille también Bueno, las casillas negras están más, o sea, están sobre relieve y las blancas, bueno, están normales Entonces vos la reconoces al tacto, pero esta pieza es negra, esta casilla es negra porque tiene un relieve que se nota Aunque no es excesivamente pronunciado, es lo suficientemente pronunciado como para poderle identificar Y después el negro se diferencia de lo blanco porque el negro tiene una señal Un clavo, un tornillo, un punto, un algo, y el blanco no Pero por ejemplo, en este juego el peón negro tiene una rugosidad en la cabeza Que no tiene el peón blanco Bueno, entonces al tacto Una dificultad que tiene es que cuando nosotros, como la pieza está encastrada Sacar la pieza y ponerla en el otro casillero tiene un tiempo adicional Entonces eso a la ajedrezita le da como, es que pierde tiempo en hacer eso Porque nosotros jugamos con relojes Entonces esto te resta tiempo Es como el ajedrez nos reivindica de alguna manera Porque nos volvemos a conectar con el mundo a partir de este maravilloso juego